Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y a propósito, pues el día de mañana, pues todos los nicaragüenses a nivel mundial, pues, moran a día de los difuntos que van a los diferentes campos altos, pues, hoy vamos a abordar un tema sobre cómo sobrellevar el duelo de un ser querido. Para abordar este tema, tenemos aquí a Margarita Palazza, que es psicóloga, que nos va a hablar de este importante tema, pues, a propósito de esta fecha, porque se va a conmemorar el día de mañana. Buenos días, siempre es un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes en la revista. Mañana es la conmemoración de los fieles difuntos para todos los nicaragüenses. Y es una tradición a nivel de Latinoamérica, ¿verdad?, donde honramos a todos los que ya no están con nosotros. Coméntanos un poco en este caso, digamos, el duelo, pues, muchas personas, tal vez perdieron un ser querido, digamos, meses atrás, o tal vez un año, pero todavía ellos tienen ese duelo como llevarlo, ¿no?, y sobre todo, pues, en esta fecha también de que lo recuerdan a esa persona. Claro, la reminiscencia afectiva, ¿verdad? La verdad es que el duelo es un proceso natural ante un evento natural. Pareciera de que es traumático, pero es un camino con corazón, donde tratamos de buscar un montón de respuestas, donde las respuestas son el camino en sí. En este día en especial, realmente muchas personas aumentan la sensibilidad por los recuerdos, por la añoranza. Sin embargo, es necesario permitirnos sentir el dolor, porque hay algo que es muy importante mencionar, el duelo no caduca. Pueden haber pasado 10 años y si nosotros no nos permitimos elaborar nuestra pérdida, podemos tener un montón de lágrimas congeladas. De repente, lo que hace estos días es que nosotros podamos conectarnos desde el amor con la pérdida de vinculación de nuestro ser querido. Ahora, en este caso, digamos, para estas fechas, pues, ¿qué es lo que deben de hacer todas estas familias? Muchos, pues, ya decíamos, recientes por la pandemia también es otro duelo que debe ser un poco más difícil, porque, en este caso, muchas familias, pues, no velaron a su familiar. Entonces, ¿qué deben de hacer en este caso? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo iniciar, digamos, para poder llevar ese duelo? O, digamos, solucionarlo, pues, es difícil, pero ¿cómo llevarlo? ¿Cómo vivir con eso? Fíjate que aquí es importante hablar de las fases de una forma rapidita. La primera etapa es el shock. De repente, yo puedo esperar que mi familiar va a tener que morir, porque todos tenemos el único futuro cierto que tenemos, es que nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Qué afecta la pérdida? Nuestro nivel de relación que tenemos con la persona y la forma en que murió. Si murió inesperadamente, si fue por un accidente, pues, ya lo esperábamos. Eso hace traumático este evento. La segunda etapa es la etapa de la ira o del enojo, donde busco un culpable, donde quiero una explicación ante la pérdida. La tercera, prácticamente, es la etapa de negociación, donde yo hago una revalorización de los recursos que tengo internos y externos para tratar de adaptarme a mi nueva realidad. Luego tenemos la etapa de la tristeza o depresión, donde ya entiendo que mi familiar no va a volver y que, eventualmente, tengo que aprender a vivir sin él. Aquí se define lo que al duelo le dicen. Todo es lo mismo, aunque ya todo sigue igual, aunque ya nada es lo mismo. Eso podría definirte el duelo. Y la última etapa, que es la etapa de aceptación, donde yo ya estoy adaptada a mi nueva realidad, sigo sintiendo el dolor de la ausencia, pero puedo continuar. Este proceso puede vivirse de manera distinta para todo ser humano. El duelo es de forma independiente y de forma muy personal. Hay gente que lo puede superar en corto tiempo y hay gente que le puede llevar años la pérdida. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? Nos truncó la primera etapa del duelo, que era vestir al familiar, hacerle su honra fúnebre, despedirnos. La mayoría de los pesares que llevan al consultorio es no me pude despedir, no le pude decir que lo quería. Entonces, este 2 de noviembre es un día ideal para que la familia se reúna y conmemore y hable de su dolor y lo que significó la pérdida de este familiar y lo que le hubieran querido decir y no decir. Aquí es importante mezclarlo con los mitos que trae el duelo. El primero es que mi dolor va a dañar a los demás y de repente en la misma familia todos están sufriendo, pero cada quien en su habitación. Nadie comparte lo que siente. La otra cosa es que mi dolor te podría dañar o me podría dañar a mí. Te dicen, no llores más que te va a enfermar y esa es la peor orientación porque las lágrimas son el tributo que pagamos por haber perdido a nuestro ser querido. Es el precio de haber amado. Ahora, digamos en este caso, pues ya usted decide a cada persona le vive de manera diferente, pero tiene que, digamos, buscar ayuda, tiene que tener de su parte también esa persona para superar ese duelo. Mira, la otra cosa es otro de los mitos. Mira, qué lindo lo que estás mencionando. Que te dicen, el tiempo lo cura todo. Y no es cierto. Es dependiendo de lo que nosotros hacemos con ese tiempo para sanar. Durante ese periodo me voy a permitir añorar a mi ser querido, me voy a permitir llorarlo, me voy a permitir todas las emociones que me vengan durante su recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, hay personas que pasan su duelo, lo lloran, se toman un tiempo, le dedican tiempo a ese dolor y pasa. Se permiten sentir las emociones. Pero hay muchas personas que tienen enfermedades mentales de base. Entonces, el duelo, que no es una enfermedad, es un proceso natural, acrecienta la sintomatología de enfermedades mentales previas. ¿Qué hace más complejo un duelo? Si la persona ya había sido diagnosticada previo a la pérdida con una depresión. Entonces, ya se me convierte en un duelo complejo. ¿Y no te lo voy a preguntar en este caso, digamos, los problemas mentales que le genera, digamos, a esta persona? ¿Muchos los pueden conllevar si no buscan ayuda a un suicidio también? Es que es lo que te digo. Hay dos características y aquí me gustaría aclarar. Hay una gran diferencia entre una depresión y un duelo. El duelo es un proceso natural ante la pérdida. De eso nadie nos libra. De la depresión es un trastorno, es una patología. Entonces, como tal, tiene dos características que la hacen diferente de cualquier proceso emocional. La primera es que cuando yo tengo depresión severa diagnosticada, mi autoestima se baja. Que eso no sucede con ninguna de las otras patologías. Y dos, tengo un montón de pensamientos de minusvalía y descalificación que no tengo con ninguna otra patología. Entonces, si tengo de base que no sirvo, no puedo, no soy capaz, quien podrá ayudarme y se enfrentan a esta pérdida, la probabilidad de tener pensamientos suicidas se eleva considerablemente. Pero no quiere decir que en el duelo yo voy a desarrollar pensamientos suicidas. Ahora, en este caso, digamos, superar el duelo, digamos, en qué momento es más fácil si la persona pues lo vive por sí sola o lo vive pues con demás miembros de su familia. ¿Hay alguna diferencia en eso? Decía Eric Fromm que la única manera de no sufrir es no estar vinculado con nada ni con nadie. Entonces, ¿qué te quiere decir de esto? Que si partimos de la premisa que el duelo es una pérdida de vinculación, solo la podemos sanar con las vinculaciones con otras amistades, lo cual es necesario que pidamos apoyo emocional. Aquí es importante las lágrimas. Las lágrimas es como lo más representativo en un proceso de duelo. Es la sintomatología más evidente. Pero, ¿qué pasa con las lágrimas? Las lágrimas es una pedida de ayuda, una pedida de auxilio, una pedida de ayuda emocional. Y la otra cosa que es importante es que las lágrimas cubren su función fisiológica. Están compuestas por un montón de hormonas de estrés, entre ellas la prolactina que literalmente es lo que lloramos. Entonces, eso hace que nuestro cuerpo se vuelva al equilibrio emocional, se desestrese, hay expresión emocional y yo me conecte con mis emociones. ¿Para qué recomendaciones entonces que de esta familia todavía están pasando por un proceso de duelo y también ¿dónde lo pueden contactar para una mayor idea? Bueno, lo importante es darse cuenta que el duelo es un camino con corazón, que no hay atajos fáciles, no podemos pasar por este proceso sin sentir nuestras emociones, no podemos evitarlas, lo más perjudicial es llenarnos de actividades para no sentir porque solo estamos posponiendo el tocar a fondo nuestra pérdida. Es importante que mañana honremos a los seres que ya no están con nosotros porque la única forma de que mueran es cuando ya nadie los recuerda. Para nuestros seres queridos solamente existe el olvido cuando lo borramos de nuestro corazón. El amor es infinito y el amor trasciende cualquier frontera. ¿Dónde la pérdida? Me pueden localizar en el costado este del Hospital Cruz Azul y hacer cita al 8377-9485. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras nuevamente topamos una pausa la pérdida. La pérdida de la pérdida Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12.nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni